¡Ese es un lucha grito! ¡No vas a dar una vuelta! ¡Pasaron el carizal y van tomando cerveza! ¡Sus compañeros decimos, no soy una taroneta! ¡Aberto sonriendo vivo! ¡Aquí son las que te llenan! Ya cerquita del salado, crujieron doce reminches ¡Aquietaron los muertos! ¡Enemigos del Alberto quisiera que fueran muertos! ¡Pero señor, eso es cierto! ¡Ale, ale, a lo último! ¡Ale, a lo último! ¡Ale, a lo último! ¡Ale, a lo último! Un don de pie de serie, un padre creyendo amorado Catingando con su novia, él estaba desviado, cuando hubo una sala certera La vida me ha levantado Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Los días después de su muerte, vuelven a sonar castigo Ahí murieron mis hombres, por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, nunca lo viste pasar Recuerda al escalamberto, nunca se puede olvidar Tu por mi parte seguro Que se falta en julio en casa No, 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 no